Muy buenos días, Xuchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, no tan bien. Ajá, dime, ¿qué pasa? No toco en ningún combo, ni me operé los ojos porque eso me lo operé hace tiempo. Ni tiene el look de un político ahora que se ha cambiado. Ni estoy invitando a Kiki Antun tampoco. No, lo que pasa es que creo que me está comenzando conjuntivitis. Así que me mantendré lejos de todos ustedes para no contaminar. Bueno, ¿qué semana tan especial esta, verdad? Bueno, sí. Porque comienza la cuenta regresiva. Faltan cinco días, le faltan cinco días a esta legislatura y por lo tanto, para aprobar la convocatoria de la Asamblea Nacional para someter las reformas reeleccionistas, las reformas constitucionales reeleccionistas, la convocatoria hay que aprobarla esta semana. Ojo, la convocatoria no es la Asamblea Revisora que puede modificar la Constitución. Entonces, para la convocatoria, Danilo Medina tiene votos porque se aprueba con mayoría simple y él tiene mayoría simple. Lo que él no tiene es las dos terceras partes que son la mayoría calificada, necesaria para reformar la Constitución. Ahora, como faltan cinco días, ahí sí se puede aplicar las palabras de Reinaldo Pared de que hay tiempo para todo. Bueno, hay cinco días. Suponemos que mañana aprobarán en el Senado la convocatoria fácil y que pasado mañana, hay quienes dicen que son 48 horas, pero creo que son 24, ¿verdad? Sí. Que tienen que esperar. Pero si fueran 24 tampoco hay problema. Sí. Entonces, martes la aprueba el Senado, entonces miércoles o jueves la aprueba la Cámara de Diputados con los votos de Danilo. Sí. Entonces, Danilo tendría que convocar una legislatura extraordinaria y decir para qué es. Es decir que él va a tener que decir, convoca una legislatura extraordinaria porque yo me quiero quedar. Sí. ¿Verdad? Yo quiero rehabilitarme para postularme otra vez. Y, bueno, que lo hagan, eso es lo de menos. Ahora, entonces, tendrán 12 días si calculamos que lo más probable es que esa legislatura comience el martes de la semana que viene. Difícilmente comience el lunes. Además, tendrían, si tendrían 12 días, lo que no puedan resolver en esos 12 días, tampoco lo van a resolver en un año. Es decir, tienen 12 días para aumentar ofertas. Porque no estamos hablando de ninguna otra cosa. Sí. Para aumentar ofertas, para atentar. Porque hasta ahora, esta vez, los diputados de la tendencia de Leónel Fernández, que aquella vez dijeron que estaban firmes, pero firmaron en el 2015, esta vez él ha logrado mantenerlos en su redil. Y los del PRM, salvo una o dos excepciones, han mostrado también firmeza. Y por eso uno ve, Uchi, que a pesar de que se viene planteando desde hace ya más de un mes, el que cada semana va a ser la presentación del proyecto de ley para la convocatoria de la reforma a la Constitución, no ha sido posible. Y lo que uno ve es que si no se ha hecho hasta el momento es precisamente porque el PLD, Danilo Medina, no cuenta con los votos suficientes para realizar una reforma a la Constitución ya en una Asamblea Nacional Revisora que requiere de esa mayoría calificada, de las dos terceras partes, de los votos en esa Asamblea Revisora. Y uno lo sigue entendiendo. Es muy difícil que se haga una reforma o que se haga más bien una ley de convocatoria sin la seguridad de que se cuenta con los votos necesarios para hacer la reforma constitucional. Habría que ver qué va a pasar esta semana. Todo indica que sí, que efectivamente en esta semana ese proyecto de ley se va a presentar. Y si se presenta es porque desde ya se tiene la garantía o la seguridad de que se cuenta con este apoyo. Con el tema de la convocatoria a la legislatura extraordinaria tendríamos que ver, porque algunos legisladores nos han dicho que no sería necesaria la convocatoria de la legislatura extraordinaria por parte del Poder Ejecutivo. Que no. Sí, porque eso lo podríamos precisar. Pero lo que dicen es que por el hecho de que se convoque ya a la Asamblea Revisora en la actual legislatura, eso deja abierta la posibilidad de que la Asamblea Revisora sesione hasta el 14 de agosto, que es el plazo definitivo ya antes de que comience la legislatura del 16 de agosto. Pero sería una nueva legislatura extraordinaria, no la misma legislatura que tenemos ahora. Bueno, eso tendríamos que precisarlo, pero lo que se habla es que ya la Asamblea Revisora queda convocada automáticamente y puede sesionar como una extensión de esta legislatura actual antes de la que concluya. Primera vez que oigo eso. Bueno, pero hay abogados para todo, ¿eh? Sí. Es decir, los abogados están habituados, y ese es su oficio, uno representa una parte y otro otra, y los dos te sacan argumentos en cantidad de que es inocente o de que es culpable. Ah, sí, no hay opiniones. Una cosa y de la otra. Ahora, Danilo Medina pierde como quiera. Claro, en un escenario pierde mucho más, y es si no puede postularse otra vez, porque aparentemente él ha considerado que él necesita seguir ahí hasta el fin del mundo. Ahora, convocar esa legislatura extraordinaria para fracasar lo dejaría en una situación deplorable, ¿verdad? pero si la convoca y logra tentar, logra, él consigue los muchos votos que le faltan, porque lo que pasa es que no son tres ni cuatro que le faltan, son muchos. Entonces, si los consigue, también es una derrota, porque todo el mundo sabe que no los habrá conseguido con argumentos de peso, bueno, de pesos, en plural, con argumentos de pesos, sí, así sí, pero no de peso, pero no de peso. Entonces, porque ya con papeleta que casi no pesan, si fuera con monedas de oro como era antes, entonces se podría decir que también serían argumentos de peso, de mucho peso. Este país ha sido muy mal conducido en los últimos tiempos. Entonces, el riesgo de fracaso en una asamblea revisora está patente. Primero, por la firmeza que han mostrado tanto PRMistas como leonelistas esta vez. Ahora, la reelección se sigue viendo lejana. Incluso, hay quienes creen que si él se postura él gana y eso es lo que ellos dicen que es con él que se gana. Es el único del PLD que ganaría una elección. Dicen los danilistas. Incluso se atreven a decir en primera vuelta lo que es un poquito difícil, pero bueno. La pava no pone donde ponía. Eso hace un año podía ser verdad. Ahora bien, este de hecho lo quiero relacionar con lo que está pasando en Puerto Rico. Antes de eso, Uchi, solo señalar que independientemente de lo que pase con la asamblea revisora sí parece ya tener consecuencia todo este nivel de confrontación y de debate por la reelección presidencial. y la consecuencia es la división del Partido de la Liberación Dominicana. Es muy difícil que luego de estas confrontaciones de todas las cosas que se han dicho que puedan cicatrizar esas heridas que se han abierto en el PLD y cualquiera sea la situación que al final se dé con la Constitución Dominicana, hay que estar muy pendiente a lo que va a pasar con esta organización política y con la situación de unidad de este partido que se ve difícil que se pueda lograr y se puedan hacer esfuerzos para un acercamiento de las posiciones que se han expuesto públicamente ayer y que parece que van a seguirse profundizando. Así que vamos a estar muy pendientes de todo esto que ha estado pasando.